Tengo a vender aquí canciones pa' vivir canciones para sonreír vengo a ofrecerte aquí aprecio pa' reír motivos para ser feliz me vendo a la tarde cumplan a mi abril me vendo a la noche de estrellas sin fin vengo a comprar pan sin dinero y a llevarla se abre el cielo en la dicha y amistad sin dinero y sin pagar me vendo a comprarme los milagos me vendo a la noche sin fin sin dinero y sin pagar vengo a vender aquí me vendo a la noche me vendo a la noche me vendo a la noche ¡Gracias! 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 ¡Sin dinero y sin pagar! ¡Compra en el mercado sin pagar! ¡Yo le reto a su fe, salvación y mucha fe! ¡Y de pena y libertad, sin dinero y sin pagar! ¡Me va a comprar pan sin dinero! ¡Me lleva el tracción en el cielo! ¡iche a mí, sea de amistad, sin dinero y sin pagar! ¡Compra en el mercado sin pagar! ¡Yo le reto a su fe, salvación y żeby! ¡Y de pena y libertad, sin dinero y sin pagar! ¡Me ella es un gran pan sin dinero! ¡Se arriba en la llave al cielo! ¡Y de pena y mitad, sin dinero y sin pagar! ¡Empre a comprar un mercado sin pagar! La canción de un estado, de tener libertad, sin tener su espalda